muy buenas qué tal pues aquí os traigo yo un videíto como bien habéis visto en el anunciado de algunas cositas que he comprado que sé que os encantan estos vídeos y bueno y estáis preguntando de varias cosas que yo comprando pues para enseñar las todas juntas vale y también tengo un regalito que me han hecho o que me ha encantado que sólo voy a dejar para el final vale y nada pues vamos a empezar espero que os guste mucho que os traigo es este pintalabios vale las compras que he hecho algunas las he hecho por amazon otras las he hecho por aliexpress también tengo una que he hecho por wallapop que luego os lo enseñaré también vale y son cosas útiles a labios de maybelline vale es el número 20 pioner es rojo espectacular precioso ahora voy a enseñar que en la mano para que lo veáis hace el clic que eso me encanta cuando lo abres que haga el clic mira es un rojo espectacular es que no me quiero maquillar yo porque os estoy grabando y me voy al campo a sembrar vale imaginaros yo maquillada y la guisa es ahí para llenarme de tierra pues mira es un color precioso precioso repito con este rojo aunque ya sabéis que soy fan de lo natural pero con el tema de las mascarillas si vas a salir a tomarte algo lo que sea pues como no sea fijo es que se va vale y este que se queda ahí de por vida que luego cuando vuelvo y me lo quiero evitar es que me cuesta la vida además que es un rojo y lo quería enseñar porque ahora para esta fiesta es ideal muy bien hablando de mascarilla y esas cosas también me quería enseñar estos polvos vale de w7 que la verdad que están súper bien de precio también lo pedí por amazon yo ya no solía usar polvo translúcido la verdad porque una ya tiene una edad y cuando te va echando los polvos como que se te no se te marca más las arruguitas pero si es verdad que tú quieres ir arregladita y te echas tu maquillaje y con la mascarilla pues se va entonces los polvitos estos van de lujo un truquito vale un truquito que cuando nos vayamos a echar los polvos translúcidos en vez de coger la borla y hacerlo así como yo veo alguna jovencita que se maquillan en youtube pues para nosotros que no queremos que se nos marquen las arruguitas pues cogemos una brochita así diselada vale mojamos un poquito quitamos el exceso y lo que tenemos que hacer así pequeños golpes y ya está para ir matizando y ya está vale el contorno de ojos que en el contorno de ojos es que nunca me suelo echar polvo translúcido porque en la que se marcan más las arruguitas pero si lo haces así es verdad que totalmente no se te marca vale así que es un truquito que va a generar una brochita biselada uno nada un poquito para para sellar y para fijar un poquito el maquillaje y no dura más entre el pintalabio que no se va y el maquillaje que nos lo fijamos así y listo hablando de polvos translúcidos os quería enseñar también el borrador vale que es de maybelline y me encanta porque aparte de que te da mucha no como digo no me quiero maquillar porque voy ahora lo bueno un poquito pero es que se nota de la marinera vale me ha dado así nada un poquito corta de enseñaroslo así que sale divinamente este está genial porque no necesita ni polvo translúcido este no cuartea de todos los que yo he tenido el que más me gusta este porque mirad da mucha luminosidad y no cuartea para nada que le queréis echa un poquito de polvo translúcido como he comentado antes lo podéis hacer pero es verdad que a mí así tal cual me va genial luego hablando del maquillaje para mí el que más me gusta este de más factor yo también estoy usando el de y de roche pero es verdad que se me gusta más para el verano porque mi piel es grasa y es verdad que te reseca es mate y de reseca ahora en invierno te lo he hecho y como que te reseca tanto y se te marca más las líneas de expresión vale pero por ejemplo este de más factor vale este también lo he comprado por amazon y me encanta porque te deja la piel muy jugosa a mí en verdad en un maquillaje no busco que sea muy cubriente aunque este no es vale pero yo en un maquillaje no busco que sea muy cubriente más que nada lo que yo busco en un maquillaje es que me unifique la piel vale porque yo como veis mira yo lo mismo llevo maquillaje y tengo pecas y tengo cuperosis se me ve siempre muy colorada tengo aquí las venitas de esta roja entonces lo que voy buscando en un maquillaje vale que me unifique la piel y que se vea todo de un mismo tono y este la verdad que me encanta porque dura lo más grande te deja la piel unificada y muy jugosa y a mí eso me encanta y yo tengo la piel grasa así que este un 10 o un 9 para las que me conocéis que muchas veces pero es que porque siempre pone 9 por lo que ya sabéis que yo 10 no pongo así que un 9 porque siempre puede ser mejor luego también quería hablar de esta paleta que es chulísima 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 de v7 vale on the rocks hoy tiene unos colores madre mía qué colores tiene yo no me voy a aguantar y ya lo voy y ya lo he lo he probado mira es que tiene unos colores increíble no sé si lo estaréis viendo por ejemplo usar de éste pero es que como hay tanta luz en la cámara no son colores de los que pigmenten a la primera pero yo lo prefiero vale yo lo prefiero porque como yo no soy maquilladora profesional si me pigmentan mucho pues nada más que me llevo el brochazo a los ojos polio ahí el 3 de mayo entonces pigmentan muy bien vale pero no es ese pigmento que tú dices guau no entonces poco a poco gradualmente yo me lo voy poniendo como me vaya gustando y entonces pues la verdad que me gusta y además que tiene unos colores trae una brocha que me he sorprendido de la brochita que trae mira la brochita esta redondita vale bicelada así que para difuminar va genial y esta pues que es planita veis me ha encantado la brochita que trae y el precio está súper bien no sé si eran dos euros y algo es que vamos chapó por w7 vaya es verdad que si te quieres comprar algo más costoso y que pigmenten más y eso por supuesto pero yo para lo que yo me vaquillo para mi uso personal yo con esto vamos de lujo hago la bio la verdad sea dicha luego también compré de más factor vale este pinta uñas de verdad mira voy a pintar una uña para que veáis como como pinta es monísimo y yo sé que ahora para fiesta que si el rojo pero es que tengo dos rojos pero vi este que pone que dura diez días y es verdad que a mí los pinta uñas que no me duran no se me esconchan también con esto del vuelto y eso pues que me dura muy poco es que tiene un color mira que color es que tiene un color mira eh que no la tenía pintada me la acaba de pintar ahora tiene un color increíble es precioso 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 y es verdad que es bastante duradero y yo no le he hecho nada encima ni le he hecho brillo ni nada a lo mejor si le echara una capita de brillo pues a lo mejor sí que a lo mejor duraría un poquito más pero bueno yo lo probé los otros días y por lo menos siete días me ha durado eh más o menos es concha a lo mejor por los frijitos pero ya sabéis que yo como estoy con el tema del huerto pues le meto mucha caña pero a lo mejor para los que no metéis la mano en tierra pues sí que os dura más vale y mira para que lo veáis es que tiene un color también la he comprado por amazon valía dos euros creo que valía dos euros con cincuenta eh es que estaba súper bien de precio por eso lo compré luego ya he terminado con las cosas de amazon y ahora os voy a poner con las cositas de aliexpress porque mira he comprado para tener un poquito mira es que mira que monada le he metido ahí anillos y todo para tener un poquito de organización bueno esto está boleado me hacía falta para poner los anillos en mis bolletes pero y tenerlo todo más un poquito más decente porque si no siempre están los anillos ahí boleados no sé qué y vi esto para aliexpress que me costó también dos euros y algo y es que mira que rosa de terciopelo mira es que es buenísimo podéis poner aquí todos los anillitos y aquí pues bien más anillos o pendiente pulserita no sé pues lo que queráis pero mirad que monada y que recogidito y que cuqui quedan todos los anillos vale por dos euros y pico no sé lo mismo ya esto lo tenéis todas ahí en casa y para mí hacer descubrimientos pero la verdad que me ha gustado mucho y también he comprado las cositas estas estos pinchos que están genial tiene mira tiene este vale vale tiene este este es igual este este un poquito más grande y este a ver si lo veis bien mirad los pinchos están así oblicuos vale para arriba pues esto trae aquí una pegatina mira esto tiene aquí una pegatina que se le quita y tiene aquí una esponjita con su pegamento y yo lo que hago que lo pongo en un espejito que tengo en mi cuarto lo abro y por atrás pongo esto vale y aquí pues ya puedo colgar los collares eh pendientes más largos que tenga cadenitas vamos y lo tenéis todo súper recogido porque a mí lo que me gusta realmente es cuando te vas a vestir o te vas a arreglar pues poder abrir algo donde veas expuesto todo lo que tienes para ver me voy a poner este me voy a poner el otro porque me gustan mucho los complementos pero no va a ir una carga jajaja con todas las cosas a la vez entonces muchas veces te viste y vas con prisa y vas siempre con lo mismo o incluso ahora que he estado yo colocando esto que he estado sacando los collares he dicho pero mira que collar más chulo y mira que mono no se que y ni siquiera me acordaba de que lo tenía por eso porque los tengo en una caja o en un perchero también tengo otros post que los tengo uno encima de otro y es verdad que no que no se aprecia no se ve entonces creo que es una buena forma también me ha costado dos euros y pico vale los cacharritos estos que ahí os voy a dejar un mini 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 video jajaja de como lo estaba poniendo para que veáis a lo que me estoy refiriendo de acuerdo luego por Wallapop que he pedido yo por Wallapop jajaja pues mira os vais no sé si a sorprender, si a reir, si os gustará pero llevaba muchísimo muchísimo tiempo detrás de este libro vale se llama Bio Reiki es de José María Jiménez Solana creo que es uno de los mejores por lo menos de los que a mí más me gusta a la hora de explicar pues esta técnica de sanación crecimiento espiritual la verdad que me gusta es un libro súper completo y lo vi en Wallapop por 3 euros es un libro súper súper completo y quería darle un repasito a todo y saber más porque yo soy muy inquieta y siempre estoy con ansias de aprendizaje así que lo vi y no me lo pensé y me lo compré por 3 euros viene hasta forrado esta muchacha es vamos la caña de España así que un beso a Sira gracias y lo otro que os quería enseñar que es un regalito que estoy encantada con él que me lo ha regalado mi marido vale que es esta cajita que diréis esto que es mira mira que mona ay que cosa de huerto ay que chula pues es una cajita de es un set para el huerto vale que como ya sabéis que ahora voy a salir me voy a abrigar y voy a salir al huerto que tengo que plantar y por supuesto lo voy a grabar pues es un set para el huerto trae su guante vale es un kit muy completo me encanta me encanta su palita mira que monada es monísima y ergonómica práctica también trae una tijerita ideal con su cierre de seguridad con su muelle lo que viene siendo una tijera vaya de acero inoxidable ideal el rastillito que estas cositas son las que me vais a ver en el huerto que me ha sido una ilusión cuando lo he visto ay que mío que me estás pensando uy que no que me salgo el cristal de la mesa yo estaba pensando en escribir algo de esto porque tengo alguno ahí pero ya está muy bien que me faltan la mitad las cosas y esto mira esto es un puntazo esto para cuando quieres sembrar algo saber a la medida que que lo vas a sembrar vale tiene ahí los numeritos sirve de pala y sirve para para la siembra y saber pues a la profundidad que está sembrando y esto que me ha hecho toda la gracia porque ya lo vais a ver en el vídeo de los semilleros que yo me he hecho unas caseras pero mira me trae las las etiquetitas ay que monas mira para ponerlo en mi huerto me encanta es que me encanta así que nada estoy súper feliz así que me voy a abrigar me voy para afuera a mi huerto a sembrar pues lo voy a grabar y todas las cositas que se pueden sembrar ahora en diciembre y esas cosillas y nada chicos pues hasta aquí mi vídeo espero que os haya gustado mucho que sé que me pedís muchísimo muchísimo este tipo de vídeos que saque cositas que vi compro para que lo comporta con vosotras y eso y nada pues esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho que si ha gustado ya sabéis que le deis a like que lo compartáis y si eres nuevo en mi canal es un canal de entretenimiento donde soy yo en esencia pura te puede encontrar recetas de cocina recetas de perfume de huerto maquillaje de todo un poco yo en esencia así que nada lo he dicho un besito que paséis felices fiestas y todas las cosillas a ver chao ay mira mi pintaguña que mono chao 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 Gracias por ver el video